Es increíble que vaya a ser esto. Puedes, puedes, puedes. Muy gracioso. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que te bese ya? Creo que eso me gustaría, sí. Perdón, perdón, lo lamento. No, no, no era mi intención asustarte, solo... ¡No, no, no! ¡Alto! ¡Espera un segundo! ¿Tienes un brazo muy fuerte, princesa? ¡Oye, ya basta! ¡Baja el simio ahora! ¡Apártate o te... te... ¡Espera, espera, espera! ¡Oh, wow! Déjame presentarme. Soy el Príncipe Naveen. De Maldonia. ¿Príncipe? Pero yo no desee ningún... Un segundo. Si tú... Eres él, ¿en verdad? ¿Entonces quién estuvo bailando con Lottie? Allá abajo. Solo sé que yo era un príncipe esta mañana, encantador y atractivo, un gran bailarín, y enseguida ya... Estaba tropezando con estas cosas. ¡No, no, no! ¡Aguarda! ¡Conozco ese cuento! ¡De Frayé Preto! ¿El Príncipe Sapo? ¡Sí, sí! ¡Mi madre hacía que los sirvientes lo leyeran para mí cada noche! ¡Sí, sí, sí! ¡Esto es lo que tenemos que hacer! ¡Tú me tienes que besar! ¡Disculpa! Te encantará. Lo garantizo. No hay mujer que no goce. Los besos de Naveen. Ahora, prepárate. Eso es nuevo. Oye, lo lamento. Quisiera ayudarte, de verdad. Es que... Yo no... Besos, sapos.